bueno gente cómo andan hoy estamos ante el episodio número 9 de la serie de fórmula 1 hoy estamos en el circuito de canata lo que sabemos es que el sábado llueve y el domingo no así que bueno vamos para allá vamos a los entrenamientos libres en un circuito que se lo va muy bien es un circuito a ver a mí se me va bien en el fórmula 1 22 pero en el manager vamos a ver voy a pedir que haga las el pieto de pruebas ahí está como ustedes saben siempre los entrenamientos los salteo porque me parece lo más interesante saltea los poseeos hace muy aburrido así que bueno acá estamos en el episodio número 9 de la serie les recuerdo que abajo en la descripción tiene un montonazo de vídeos hay un montón de series y vídeos que estoy grabando ahora mismo la clasificación simulamos la sesión la q1 a ver qué pasa en q1 pasamos en q2 es entrenamientos de secos bueno seguramente no pasemos 12 y decimoprimero es un buen promedio ese es un muy buen promedio así que bueno vamos a la carrerita vamos a hacer una idea va a estar todo el día seco vamos a poner la idea del plan b y plan b para el otro no sé me siento más a gusto y pienso que con esta idea puede ser que no vaya muy bien es el gran premio de canadá se apagan las luces a ver ya todos hicieron raros los neumáticos todo el mundo hizo neumáticos raros puso intermedios o sea medios algunos blandos hay que mantener las posiciones estas que estamos ahora mismo nuestro equipo tiene que pelear por este puesto que estamos ahora mismo decimos segundo decimos tercero decimos cuarto hasta el decimosexto podemos pelear y ver si podemos dar un batacazo que es lo más importante yo con uno de los dos pilotos debería tirar para delante si eso lo sabemos todos eso sabemos pero no quiero hacerlo no me no quiero jugar mira son 70 vueltas es largo a la carrera va a estar todo el día anulado no va a llover esto es positivo así que bueno la posición 83 por ciento 82 van los neumáticos muy parecidos a los de ferrari a los de mercedes también y todo va muy parecido que buen adelantamiento de mclaren obviamente nos están pasando porque nuestros neumáticos son blandos y estamos consumiéndolos con cabeza así que por ese motivo nos están pasando fácilmente igual yo esta temporada quiero luchar por estos puestos cuando tengas nuevas piezas de fabricación ahí voy a luchar en sí por el campeonato no pero lucharé por algunos puestos y lucharemos por el puesto 10 siempre el air no funciona muy bien dice claro el air no funciona muy bien pero bueno que lo pasen rápido no hay drama mejor que lo pasen rápido y vamos a ver si podemos luchar después en la segunda parte de la temporada por algún puesto o sea algún puntito vamos a pedir que manguson tire para adelante a ver si lo puede adelantar excelente ves que ya los medios están respondiendo mal ya los medios empiezan a funcionar mal tampoco tan mal que digamos pero funciona mal ya en sí que es algo así nueva posición de carrera para haz Pero no voy a defender las manos, ahora yo voy a dejar. Hemos sido menos difícil de mantener la posición. Voy a dejarlo, yo no voy a dejar. No voy a dejarla. octavo y noveno, a ver como sale esto, 3-3, 3-4, hey están mejorando las paradas, el equipo se está poniendo las pilas por el tema de las paradas, eso es bueno, eso es muy bueno, porque antes las paradas que hacían eran muy malas, literal, creamos un problema con eso y el equipo no estaba respondiendo, decimos cuarto y decimos segundo algo, igual con algo que está en zona top, si, está en zona clave y el neumático nuestro va mucho mejor que el promedio de todos, excepto el de Razer queda un poco mejorado que el nuestro, decimos segundo vamos, por ahí, estamos luchando por esos puestos que son claves todavía, no son puestos de puntos, pero son puestos que nos dan la ilusión de que si mejoramos las cosas lo logramos, pero hay que luchar por estos puestos, si o si lo decimos segundo, decimos tercero, decimos primero, decimos cuarto también, hay que luchar por ahí, hay que tratar de que los Alpha Tauri no suben puntos, pero bueno. alfa Tauri escala una posición, se le bloquearon los frenos, ahora podremos verlo, todas las miradas sobre Kevin Magnussen, creo que iba a pasar en el recta, un bloqueo de frenos, y puede salirle caro. a ver, no, sin daño, decimos que haya roto el fondo plano, puede pasar eso, rompe el fondo plano y tiene que abandonar la carrera, que buen adelantamiento de McLaren, tiene un problema Magnussen, tiene un problema Magnussen, no sé con qué, pero yo creo que el tema de Magnussen es Eners, tenemos un derrape, algún problema tiene, algo pasó ahí, ves, algo está pasando con los neumáticos duros, en ambos pilotos, algo, algo pasa ahí, evitamos los pianos, listo, que se vean que hay que pegarle por ahí, lo que sí, es que hace un ruido. Mira, se lo pudo hacer, es que no llega abo pasar, a ver, no puede ser. Permita, no me imagina, me voy a dejarlo ¡Selip! Si no, le veo daño de la pesta de caja de cambios. ¿En la pesta de caja de cambios? Suyo es que me asignaré a ver, si me asigné a ver, ¡Esto no está bien! Si me asignaré, si me asignaré, una locura de un buen período Lo que está hablando como como es que se quiere. Bueno decimos terceros, nos trata mal gente, puede ser que alguno delante nos de una sorpresa. Había un accidente grave, accidente de rival, vale, desactivado DRS, 17 vueltas, hay dos ideas, ahora no podemos entrar al box con un neumático blando y vamos hasta el final son 17 vueltas y eso nos puede dar la clave, tanto para los dos pilotos, ahora nos van a mostrar la repetición, seguramente gente, pero accidente grave, si, 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 ya lo puse en las configuraciones, perfecto, tanto para los dos, a ver que me dice, quiero ver la repetición Michael Schumacher, Michael Schumacher se estaciona en curva 10, dice, vamos a ver esto, ahí está Schumacher, ah, en la parte de atrás, mira, entre dos pilotos se chocaron, mira, claro, 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 entre dos pilotos se estaban pasando, se están disputando posicionamientos, es bueno lo que hicimos gente, eh, sé que ya estamos cagando en este paso, pero ahora mismo con un neumático 88 de Albon y lo conservamos y esto lo ponemos equilibrado y acá lo conservamos y lo ponemos en equilibrado, puede ser que al final de la carrera, con Albon, eh, podamos pasar a alguno de adelante, si, es muy probable gente, es muy probable que pasemos alguno adelante y seamos punteros. Igual creo que tengo que pasar, ¿no? Earth con daños leves, otro más. Se reanuda la carrera. Se reanuda la carrera enseguida seguramente. Va a haber un, va a haber seguramente desdoblamiento de coche, si, yo puedo adelantar seguramente, ¿no? El tema de doblar siendo primeros, eso es bueno. Eso es bueno en lo de Albon, eh. La cagada es que estamos lejísimos de los decimosegundos, 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 decimosegundos. Pero a ver si llega. No, no llega ni en pedo. Vamos a poner estándar. No sé si lo vamos a lograr, gente, pero un decimocuarto estoy bien, estoy conforme. Pudo haber sido una buena cosa, pero el tema de haber parado, no sé si hubiera convenido parar ahí. Tal vez no, pero bueno, uno se la juega. Aston Martin, avanza con una gran maniobra. Es que el tema del coche no está respondiendo ahora por el problema que tuvo, ¿no? O sea, recordemos que el coche tiene un problema ahora mismo en el tema de... ...del fondo plano, ¿no? Pero del ERS en uno, y en el otro la caja de cambios y el ERS, las dos cosas. Vamos a pedir que tienen para adelante, a ver si podemos subir algún puesto. Un decimocuinto me conformo. Pero bueno, no fue una carrera buenísima esta. Estuvimos bien, las ideas nos salían buenas, pero... ...pero sí, si funciona esto, gente, se gana, se pierda. Décimo sexto, décimo séptimo Magnussen. Max Verstappen cruza la línea de venta. Verstappen quedó primero, loco. ¿En serio? Wow. Bueno. No fue lo mejor del mundo, gente, pero el tema se nos está escapando del sexto puesto de... ...es que... ...necesitamos quedar sí o sí acá, sextos. Creo que era sexto mejor, decía. A ver, ahora lo vemos. Pues no me acuerdo que me estaban... ...no me acuerdo que me pedían. ...investigación completada de la suspensión. Octavos. Octavos me piden. Rendimiento de carrera es malísimo. Es que en todos los fueron malísimos. En finanzas sin deudas, eso es bueno. Sexto mejor, vamos octavos. Es cagada eso. Así que bueno, vamos a ver si podemos hacer algo en la segunda parte de la temporada. Vamos a investigar esto. En los dos coches. Dos ingenieros. Y también, coche 1 necesitamos cambiar el Airs. Cambiar el Airs, poner el Airs 2. Y en el coche 2, cambia el Airs. Ahí está. Coche 1, cambiar la caja de cambios. Que es lo que nos estaba pasando. Y la ponemos en la caja de cambios 3. El tema es que no tenemos tantas cajas de cambios. No sé si se puede esto mejorar o no. A ver, un segundito. Vamos a instalaciones. La fábrica le queda dos días. Ya tenemos la fábrica. Fábrica mejorada. Significa que tenemos más posibilidades de tener más piezas buenas. O sea, más producción de piezas. Que eso es lo que estaba buscando. Instalaciones. La fábrica está a nivel bueno. Puedo seguir aumentando el nivel. Y me va a poner seguramente más cosas. Igual no quiero gastar tanto dinero en eso. ¿Ves? Mirá. Por ejemplo, velocidad de desarrollo aumenta un 6%. Tres proyectos se pueden hacer al mismo tiempo. Vamos al tema de los coches. Vamos acá. En chasis. No. Desarrollo de piezas. Nuevo proyecto. Fabricación. Necesito fabricar un... ¿Qué necesito fabricar? Nada. Es que no sé si necesito esto o no. Creo que no. Creo que por el momento nada. A ver, espera. Equipo de boxes. Esto no va a mejorar nada. Perfilado. Ah, mirá. Has de perfiladores. Acá puede haber una persona más que se perfile para ver algo. En esto necesitamos llegar, sí o sí, a... Ya podemos, ¿no? En teoría. Ah, esto tiene que llegar al centro de... Esto tiene que llegar al nivel 2. El centro de diseño. Y ya después de esto podemos tener, nada más y nada menos que en esta parte, la que estamos viendo acá, equipo de ingeniería con un ingeniero más. Eso es bueno. En equipo de boxes se había mensual, tal. No se puede meter más equipo de boxes. Pero necesitamos mejorar algo. Porque estamos... Es complicado las paradas que estamos haciendo, sí. A ver, pilotos. El perfilador que estoy buscando yo, que es el Felipe. Perdón. El Franco. No se puede... Todavía no puede competir. Pero lo bueno es que sabemos que en 7 meses... Ah, no. 5 meses. El contrato termina el 31 de diciembre. 31 de diciembre termina el contrato. Fabricar una nueva pieza de... ¿Qué me dijo? Espera. Me dijeron fabricar una nueva pieza de... Suspensión tanto para... Albon como para el otro piloto. Suspensión. Dos piezas. Sala de juntas. Y bueno, gente. Esto lo van a ver en los próximos días. La... Próxima carrera. Que es Gran Bretaña. Renovar contrato. Vamos a renovarlo. Ah, no. Perdón. Me hice renovar no, pero se puede mejorar esto de resta. Fabricación. Alerón delantero. Me queda 5 millones de dinero. Ahí está. Vale. Este Ferrari... Nos estaba diciendo acá la vista, la previa de la carrera de esta. Bueno. Vamos a hacer una cosita, gente. Miren. Nos queda en total ahora mismo... Gran Bretaña no llueve. Circuitos. Estamos ahora mismo situados en... Gran Bretaña. ¿Sí? Necesitamos si o si... Mejorar porque si no nos van a expulsar. ¿Sí? Nos queda un mes... De que tenemos que mejorar si o si esto. O si no, nos van a... Echar. Nos mandan al lobby. ¿Sí? Nos expulsan en teoría. Porque según lo que dijeron era que en dos meses como mucho teníamos que hacer algo. Así que bueno. Informe de desarrollo del coche. Es que el tema perdemos velocidad. Pero este creo para informarte que lamentablemente la confianza que tiene la junta dentro de tu llegado como jefe de equipos baja. Hay una lisis de la junta en un mes. El tema es que si o si tengo un mes. Menospreciado 410. 410. Es que hayan y todo si o si. Mejorar esto porque si no en un mes me voy. Significa que... Lo están viendo acá en pantalla. En circuitos. Ahí mismo estamos en British. Australia. Perdón. Sí, Austria. Y Francia nos echarían. Así que nos quedan dos cargas tal vez con este equipo gente. Y después hay que ver qué hacemos. Porque lamentablemente nos van a... Nos van a expulsar. Yo lo que veo. Por lo que estoy dándome cuenta. Estamos en la muy cuerda floja. Estamos en la cuerda flojita. Así que lo más probable es que nos echen del equipo. Pero bueno. Lo que sí despido. Disculpa gente que estos días no estuve trayendo tantos videos de Formula 1 Manager. Pero ahora sí le voy a meter full full. Y en los próximos días. A partir del primero de mes. Van a ver dos videos diarios del canal. O tres o cuatro. No sé cuánto van a ver. Pero va a ver varios videos de Formula 1 Manager todos los días. Sí. Chau chau.